Hola amigos como están sean bienvenidos y bienvenidas y a todo el que pase a ver este video muchas gracias por estar aquí en este video y acompañarme a darme un poco de su tiempo para ver este video pues aquí nada más quería compartirles una plantita que nació en mi jardín que se parece mucho al tomate pero no es tomate y aquí les digo el por qué no es tomate miren el tomate nunca se ha puesto pues yo nunca he visto que se pongan sus tomatitos miren así anaranjados bien súper anaranjados y miren aquí están agarrando apenas su colorcito pero usualmente son así idéntico al tomate cuando esta plantita nació aquí en mi jardincito pensé que era tomate pero no es muy diferente al tomate y ahorita les voy a enseñar el tomate como es o el tomatillo como la conozco miren qué hermosa se mira a mí me encanta porque pues es un color anaranjadito súper bonito y adentro tiene una ahora vamos a cortar una no tiene nada prácticamente miren ahorita les voy a enseñar que no tienen prácticamente nada adentro miren así es nada más vacía miren muy chiquitita por eso les digo que no es tomate pero yo pensé que en realidad era tomate y ahorita les voy a enseñar el tomate pues esta es mi cosecha de tomate miren qué diferencia y aquí están sus tomatitos cuando ya se están poniendo más más bien que están llenando miren está la bolsita se está el tomatito va creciendo adentro y aquel no tiene nada y aquí miren voy a tener una gran cosecha de tomate aunque hace unos días cayó una granizada y la verdad que me quebró muchas muchas matitas pero pues esperemos que si se dé un poquito de tomate porque todavía le falta algunos ya llenaron algunos no casi muy pocos han llenado pues espero que pues si logre yo cosechar un poquito y miren la diferencia del tomate este es el tomate y aquel no es tomate pero se parece mucho miren acá está otro que dejé en la maceta y como les comenté del granizal que cayó me la quebró y miren cómo está quebrada su ramita pero sigue dando pobrecita mire está bien cargadita de la flor no sé si alcance a madurar el tomatito la verdad ya es un poco tardecito y estas matitas las colas este sembré en una maceta en esta y salieron y ahí nada más dejé una y miren aquí los planteen en este corralito que hice con tabique y miren qué hermoso está está bien bonito está cargadito de tomate y como les digo espero tener una gran cosecha y miren y pues aquí quería mostrarles amigos nada más aquella plantita que diferente es a esta pero se parecen mucho y bueno amigos pues aquí nos despedimos con esta plantita extraña si alguien sabe el nombre algunas personas me han dice me han dicho que es su villa no sé la verdad pues si será o no será pero si alguno de ustedes la conoce pues ahí me dejan su nombre de esta hermosa plantita que me encantó y está abundando bastante aquí miren aquí no más quería mostrarle y pues bueno amigos muchas gracias por ver mis vídeos por su apoyo se los agradezco mucho y si dios permite nos vemos en un próximo vídeo hasta luego